Para antes de Semana Santa se aperturará el tramo carretero a la altura del puente El Carrizo de la autopista Mazatlán-Durango. Así lo informó Héctor García Fox, delegado de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes en Sinaloa, al reunirse con miembros de la intercamaral en Mazatlán. El propósito, la meta, el objetivo a seguir es que previo a Semana Santa se pueda abrir la circulación en un carril por cada sentido a tráfico ligero, en el cual sí pasarían autobuses y ya el tráfico pesado lo estarían desviando por el tema de la libre. Y buscando que la gente que tiene considerado venir a Mazatlán, pues tome sus precauciones en el tema, o sea, se retrasa un poquito los tiempos, pero sí hay forma de llegar. El presidente de la Asociación de Hoteles Tres Islas, José Ramón Manguart, dio a conocer lo anterior, pues fue quien presidió la reunión de la intercamaral con el delegado de la SCT, quien les habló sobre los avances que se tienen en la regeneración del tramo carretero a la altura del puente El Carrizo. Puntualizó que el paso en ese tramo carretero estará restringido, sin embargo, representa un avance importante para la captación de visitantes a este destino vacacional. Agregó que según detalles que se dieron a conocer en esa reunión, la rehabilitación total de la obra dañada podría durar más de siete meses. Tenemos confianza, fue una reunión agradable, nos sorprendió el tema de la magnitud del daño, porque sí fue un daño importante, más aún así la Secretaría está haciendo lo propio, tan es así que no se están esperando a que los seguros actúen en el tema del financiamiento, sino la propia Secretaría está financiando, mientras el tema de los seguros se resuelve de manera paralela, precisamente con qué motivo, agilizar los tiempos y en su momento también ante la víspera del tianguis turístico. Con imágenes y edición de Raúl Conde, reporto para las Noticias TVP, Verónica Arredondo. Con imágenes y edición de Raúl Conde, reporto para las Noticias TVP, Verónica Arredondo.